Hola, ¿cómo están? Soy Kevin Arnold de la plataforma COID.com. Vengo aquí teniendo la parte 3 de la introducción a la programación con C++, pues como saben, en la primera parte instalamos el ID de Singai y en la segunda parte vimos la entrada y salida de datos, algo bastante simple para poder empezar con la programación. Pues hoy día lo que vamos a hacer es ver lo que son los tipos de datos. Para poder entender esto tenemos que conocer un poco de cómo trabaja internamente, por lo cual hemos hecho justamente la entrada y salida de datos porque vamos a trabajar con los tipos de datos en todo momento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para esto es crear nuestro proyecto, como tengo aquí, con lo cual vamos a hacer algunas pruebas y les explicaré más o menos cómo es que trabaja esto o en qué consiste cada tipo de dato o a qué me refiero cuando hablo de esto. Bien, lo primero es entender qué es un tipo de dato, pues simplemente mencionar que es la definición de ciertas variables con un tipo específico de dato que puede ser recibido o una información que puede ser almacenada temporalmente en la memoria para poder ejecutarse dentro del programa. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo querer almacenar temporalmente dos números, un número 7 y un número 5, pero ¿con qué fin? Con el fin de realizar cierta operación. Puede ser, por ejemplo, una suma. Por lo cual yo tengo que especificar que esos valores que se están recibiendo vienen a ser numéricos y tengo que revisar posteriormente la suma para mostrarlo, por ejemplo, en pantalla. Como también podría ser, pues, dos cadenas de texto, con lo cual podría almacenar dos nombres para posteriormente mostrarlo en pantalla, pero ustedes saben, pues, que cadenas no podemos sumarlo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que identificar el tipo que estoy almacenando y tampoco no puedo almacenar un tipo que es una cadena de texto sobre un tipo de dato que va a ser, por ejemplo, un valor o que recibe un valor numérico. Simplemente sale un error. Ahora, veamos qué tipos de datos existen de forma general. Por ejemplo, en C++. Tenemos lo que son los tipos BULL, CHAR, UNSIGNED CHAR, SIGNED CHAR, INT8, INT16, SHORT, UNSIGNED SHORT, WCHART, entre los que ustedes pueden ver en esta parte. Claro que aquí hay varios tipos de datos, los cuales generalmente no usamos en su totalidad, pero sí puede ser necesario para cualquier instante. Sin embargo, lo que vamos a hacer nosotros es, tal vez, dar prioridad y hacer ejemplo de los tipos de datos mucho más específicos o más usuales que recurrimos a darle cierto uso en algún momento. Por lo tanto, vamos a tocar nosotros, por ejemplo, los siguientes tipos de datos. Voy a agregar un comentario por aquí, para los que aún no hemos visto la parte de comentario, simplemente le pongo aquí, slash, asterisco y asterisco, slash, que es el cierre. Y dentro de esto puedo poner un comentario cualquiera, con lo cual, al hacer esto, pues simplemente esto no lo interpreta el compilador como que fuera parte de la sentencia de programación, sino simplemente es un comentario y no lo interpreta como tal, como una instrucción a mi programa. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues pondremos, voy a trabajar con el tipo BULL, el tipo INT, FLOOTS, STRING, SHAR, y bueno, pueden trabajar entre otros, que puede ser por ejemplo un SHORT, un DOUBLE, podría ser un LONG, se me ocurre, algunos otros tipos más que existen que no lo vamos a usar por ahora, que es un DATE, otro es un DATE TIME, DATE y un DATE TIME, entre muchos otros que podrían haber, como por ejemplo, pues lo podemos ver en esta parte. Pero yo creo que lo que ya acabo de poner son los que más se usan. Entonces, vamos a hacer algunos ejemplos con la mayoría que se encuentren aquí, sin importar los que más se mencionan aquí. Sin embargo, tened en cuenta que cada tipo de dato, como pueden ver aquí, son variados, con lo cual, cada uno recibe un tipo muy específico de información, con lo cual también ocupa un tamaño específico en la memoria, como por ejemplo, todos estos tipos, ocupa lo que es un BITE, los tipos de aquí abajo, dos BITES, los de aquí, los cuatro BITES, y así sucesivamente. Como también aquí se tiene algunas descripciones, de los tipos de datos que corresponde para cada caso. Y bueno, en caso quieran verlo a más detalle, pueden entrar ustedes directamente a esta URL que se encuentra en la página oficial de Microsoft, la documentación para C++. Bien, ¿qué es lo que hacemos ahora entonces? Por ejemplo, trabajemos con el tipo BULL. El tipo BULL simplemente me acepta dos tipos de datos, que va a ser pues, verdadero o falso, en este caso, TRUE o FALSE. ¿Cómo se usa? Simplemente, primero se declara el tipo que yo voy a usar, seguidamente la variable, que puede ser un nombre cualquiera que yo le dé, puede ser X, Y, Z, pero en este caso le voy a poner, por ejemplo, sexo. Yo podría usar esta variable para, o perdón, este tipo de dato para la variable sexo, que me identifica masculino o femenino. Obviamente no le puedo poner yo sexo, o sea, no le puedo asignar un valor como este, por ejemplo, poner aquí masculino, porque esto al poner entre comillas, ya vendría a ser una cadena. Entonces, como les digo, pues el BULL solamente acepta verdadero o falso. A esto, que es sexo, yo le puedo poner TRUE, que TRUE, por ejemplo, haría referencia a lo que es masculino, por ejemplo. Fíjense que también al poner doble slash, es un comentario únicamente para esta línea, ¿ok? Y si yo le pondría, por ejemplo, aquí, sexo false, que es false, podría ser referencia a sexo femenino. Ustedes lo pueden manejar de esa manera, y basado en una condición, ya verificar, qué es lo que se tiene que hacer. ¿Qué es una condición? Lo vamos a ver posteriormente, pero como el nombre lo dice, simplemente condicionar que si el sexo es verdadero, haga algo, o si el sexo es falso, venga a hacer alguna otra operación. Entonces, sexo igual a TRUE, puede ser TRUE, puede ser false, tengan en cuenta TRUE para masculino, pero le pongo TRUE o le pongo FALSE, cualquiera de los dos tipos de datos que pueda recibir. Luego tenemos, por ejemplo, por aquí, puede ser el INT, el INT que viene a ser un valor entero, que puede ser, por ejemplo, una variable de número entero, igual, fíjense, así como yo lo puse aquí por separado, yo lo puedo asignar de forma directa, aquí también puedo hacer lo mismo para cortar líneas de código, lo puedo hacer de esta manera, ¿ok? Listo. Ahora sí, número entero le puedo poner, por ejemplo, 7, fíjense que aquí le pongo un valor numérico, y yo puedo poner aquí, pues, o desde incluso negativos, menos 10, no sé, menos 7, 0, 1, 7, 10, y puedo poner muchos más valores de ese tipo, pero que sean netamente tipos enteros. Ahora, obviamente eso tiene un tope, con lo cual, pues, debemos conocer el número de bytes que soporta, o en este caso, el número de bits para la longitud del número, tanto para negativo como para positivo, que puede soportar. Luego tenemos el tipo FLOT, el FLOT, que vendría a ser, pues, número flotante, o un número con punto flotante, que puede ser, por ejemplo, 7.5, de la siguiente manera, con lo cual yo puedo indicar que aquí puede soportar menos 9.6, puede ser un 0, puede ser un 1, porque sigue siendo flotante, aunque no le pongo el punto decimal, pero el 1 se puede interpretar como un 1.0, por lo cual no hay ningún problema. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, un 7.5, entre cualquier otro valor similar, pues, a este con el rango que tenga que soportar, luego tenemos lo que es el, primero empecemos por el chart, empecemos por el chart, el chart puede ser tal como una cadena, pero en este caso de un único carácter, simplemente es un carácter que podemos representarlo, sobre un tipo de dato chart, por ejemplo, yo pongo un chart, que sea un carácter, igual, y para definir que eso es un carácter, se pone entre apóstrofes, con lo cual yo puedo poner, por ejemplo, la letra C, y esto pues vendría a ser un carácter almacenado, pero si yo le pongo, por ejemplo, una cadena, simplemente eso no va a soportar, porque el tipo de dato que estamos manejando es el chart, ¿ok? A menos que existan otros casos, como pueden ser, por ejemplo, arreglos o punteros, que son temas que vamos a verlo ya posteriormente, por lo tanto, por ahora simplemente nos limitamos a poner un carácter para este tipo de dato. Luego tenemos lo que es el string, el tipo de dato string, pues vendría a ser una cadena de texto, como puede ser, por ejemplo, un nombre, o puede ser una página web, que quiero almacenar en una variable, y lo puedo poner, por ejemplo, pero en este caso, entre comillas, para una cadena, con lo cual podría poner, por ejemplo, coide.com, ¿ok? Seguidamente tenemos lo que es, pues, el short, el short que vendría a ser como el entero, pero una versión más corta, lo voy a poner, por lo tanto, un poquito más al otro lado, lo voy a poner por acá, antes del int, y el short, también lo voy a definir en esta parte, el short, pues vendría a ser una variable x, puede ser y, z, puede ser un número entero, cualquiera, que al final sigue siendo un número entero, pero que soporta menos, un rango menos extendido, imagínense, no tengo el valor exacto ahora, pero el tipo entero, ese tipo entero, digamos, que puede soportar ser almacenado desde un menos, 300 mil, no sé, un número más o menos como este, por ejemplo, hasta, el mismo número, pero en positivo, o sea, más o menos es algo así, pero mientras que el short, va a soportar, digamos, que solamente sea hasta, hasta 30 mil, negativo, y 30 mil, positivo, el valor no es exacto que les estoy dando, simplemente es un ejemplo, por lo cual el short, vendría a ser un valor mucho más corto, claro que si le pongo 7, va a funcionar de la misma manera, porque ese número todavía lo soporta, luego tenemos el double, que vendría a ser pues el float prácticamente, pero un poco, o con el punto flotante mucho más extendido, y con más soporte, muy parecido entre el int y el short, más o menos ese caso, se podría por acá, con lo cual ya no lo voy a volver a tocar, el long, también vendría a ser como el int y el short, pero siendo que el long, es mucho más grande que el entero, o sea, vendría a ser en este orden, el short, int, el entero, y después vendría a ser el long, vendría a ser también valores enteros, pero mucho más extendidos, para poder almacenar, y el date, y el date time, vendría a ser pues, formatos de fechas, que en este caso, en C++ se maneja un poquito más extendido, con lo cual no vamos a manejar, no vamos a verlo por ahora, ya que como les decía, pues es un curso introductorio, no quiero complicar todas las cosas, pero tener en cuenta, que existen tipos de datos, como son las fechas, para poder manejarlo, entre otros, bien, entonces, tenemos aquí valores, y fíjense como podemos mostrarlo en pantalla, por ejemplo, le voy a poner un code aquí, voy a poner este, digamos, sexo, dos puntos, y aquí le voy a concatenar sexo, pero fíjense, sexo es true, o puede ser false, ¿qué pasaría? después de hacer todo esto, esta asignación de variables, que al final, pues no es mucho lo que estoy haciendo, simplemente, estamos imprimiendo un valor, para ver si realmente, se ha almacenado la información, de forma temporal, que yo he asignado en cada parte, entonces, pongo aquí un code sexo, y aquí concateno, la variable sexo, le doy a ejecutar, esperamos un momento, y vamos a poder visualizar, que es lo que pasa aquí, sexo, el true sale como uno, porque al final, true o false, vendría a ser pues uno, o cero, cero o uno, falso o verdadero, ¿cierto? de esa manera, imprime aquí el valor, para dar un salto de línea, code, creo que ya lo mostré, en un video anterior, con lo cual, un code entre él, simplemente de esta manera, y pues aquí voy a ir replicando esto, a ver cuántos hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, para seis variables, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, listo, aquí le voy a poner por ejemplo, el short, que es, viene a ser la variable x, le pongo x, y aquí lo concateno x, te da en cuenta que eso es un texto simple, y aquí estoy concatenando la variable, aquí en la parte superior, le voy a poner, número entero, tal como lo he definido, ¿sí? y aquí le voy a poner, a ver primero sexo, también como lo he definido con minúscula, y aquí le pongo número entero, seguidamente le pondré pues número flotante, y aquí le pondré número flotante, luego tenemos el carácter, y aquí tenemos el carácter, y finalmente tenemos lo que es página web, que es un string, y lo concateno página web, c++ o en este caso pues con el cout, la función cout de c++, automáticamente yo puedo asignar un texto, y puedo concatenarlo con un booleano, un tipo short entero flotante, o cualquier otro tipo de dato, y ya de forma automática lo reconoce, y lo convierte al tipo compatible, para poder concatenar con la cadena, que yo estoy poniendo en la parte inicial, o también directamente puedo ponerle pues cout, menor que menor que, y aquí ponerle todo esto una x, con lo cual simplemente imprimiría de forma directa, el valor de la variable que tengo aquí en la parte superior, entonces fíjense, lo devuelvo como estaba, ejecuto esto con lo cual debería salir todos los valores, sexo 1, porque esto es true obviamente, x es 7, lo cual imprime el 7, el número entero sigue siendo 7, en este caso porque es la misma, o el mismo valor que hemos usado, número flotante 7.5, lo que hemos asignado aquí, carácter la letra C, como pueden ver, y página web codide.com, como pueden ver aquí está pues página web codide.com, entonces de esa manera es como estaríamos trabajando con tipos de datos, y algo pues mucho más, tal vez un poquito más ya relevante, vamos a hacer algo muy fácil acá, un ejemplo para hacer una suma por ejemplo de dos números flotantes, ¿cómo sería pues la operación con esto de la lectura de tipos de datos? yo podría tener el float, que sea por ejemplo, ojo, yo le pongo x acá, pero fíjense que he declarado el short x, o sea yo no puedo usar el mismo nombre de variable, por mucho que sean diferentes tipos de datos, con lo cual tengo que tener mucho cuidado, le voy a poner por ejemplo aquí, número 1, igual a 7, y puedo declarar variables con un coma, con una coma por aquí, ponerle número 2, igual a 5, o también podría declararle pues otro float separado, número 2 que diga, no hay ningún problema, ¿ok? y aquí lo que voy a hacer es por ejemplo, una variable llamada resultado, resultado, y aquí le pondré, resultado es igual a número 1, más número 2, algo realmente muy simple, con lo cual, la sumatoria de número 1 y número 2, lo estoy almacenando directamente, en la variable resultado, se dan cuenta como es que estoy haciendo la operación matemática, y al ser valores numéricos, obviamente se puede operar de esta manera, lo almacena el resultado en la variable resultado, y le pongo un code, resultado, y listo, ya está, veamos, ejecuto todo esto, aquí sale, ok, ok, aquí está, simplemente sale 12, 7 más 5, 12, pero no le hemos puesto ningún texto que muestre algo, por lo tanto, aquí voy a ponerlo como texto, que sea por ejemplo, número, en este caso, le voy a poner como variables, ya, número 1, concateno el carácter más una cadena simple, más número 2, o sea que le concatene para mostrarlo, vuelvo a concatenar, igual, y el resultado, o sea prácticamente, lo estoy haciendo aquí para que sea como variable, para que lo siga concatenando, lo cual también podría salir directamente por el ejemplo, de esta manera, que sería pues 7 más 5, igual, y concateno el resultado, claro que aquí lo hago pues de esta manera, para que si yo cambio el valor de arriba, también cambie el valor en esta parte inferior, y se ajuste al resultado, pero también para el ejemplo, podemos hacerlo de esta manera, entonces ejecuto esto, y ahí tengo 7 más 5, igual, a 12, ok, está 127 porque está junto a la línea de abajo, y ahí está 7 más 5, igual a 12, prácticamente el mismo resultado, solo que aquí faltó un, en L, para dar el salto de línea, lo ejecutamos nuevamente, y ahí tenemos el resultado, como pueden ver, los tipos de datos, es muy sencillo de poder manejar, y claro, que podemos también hacer lectura, ahora, yo no quiero hacer la suma, con la asignación directa, sino digamos que eso ya no sea 7, lo voy a borrar esta línea de aquí abajo, bueno, en L más, y yo no quiero que sea fijo, el número 1, 7, y el número 2, que no sea fijo 5, sino quiero que se ingrese desde teclado, le pongo un code, le voy a poner, simplemente para mostrar en pantalla, ingrese, número 1, y ahí le pongo, sin, leo, sobre la variable, número 1, con lo cual yo ingreso por teclado ese valor, y lo almaceno directamente, en la variable, y aquí le pondré, pues ingrese, número 2, y aquí le pongo, sin, número 2, listo, al ingreso número 1, lo almaceno en número 1, desde teclado, desde la pantalla, y también el número 2, con lo cual la operación debería salir de la misma manera, fíjense, ejecuto, y aquí me pide, ingrese número 1, le voy a poner 10, por ejemplo, le doy enter, y ahí me dice, ingrese número 2, le pongo 11, le doy enter, y sale, pues, 10 más 11, igual, 21, de esa manera, de esa manera, puedo también, pues, ingresar cualquiera, de los otros tipos de datos, con respecto, a la información, que sea necesaria, para poder realizar cualquier otra operación, y pues, así es como estaríamos trabajando, con los tipos de datos, y como podemos hacer lectura, de estos directamente, en nuestro programa, bien, de esta manera, yo creo, pues, que estaríamos concluyendo, con esa segunda parte, y les invito a pasar por coide.com, pueden registrarse en la plataforma, para estar al tanto, de las publicaciones, que voy realizando, como también, puedan ser partícipes, en el chat, y comunicarse con otros usuarios, para así intercambiar conocimientos, pues, dicho esto, ahora sí me despido, y será, hasta la siguiente.